¿Quién no quisiera tener el teléfono de Ricardo Ramos estos días? ¿Cómo estás teniendo, Ricardo? La energía eléctrica. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde estamos, don Ricardo? ¿Dónde estamos hoy en términos de números? Usted está con los porcientos al día. ¿Cómo usted calcula eso? Cada cierto tiempo tiene información actualizada. Sí, ciertamente. Cuando nosotros tenemos un monitoreo de los clientes por alimentador, tenemos metros inteligentes en algunas áreas. El número sería completamente exacto e inmediato si tuviéramos metros inteligentes en todos los clientes, que es un proyecto que ya comenzamos a mediados de abril, le hicimos un request for information, un pedido de información de los fabricantes para entonces empezar a determinar el tipo de metro que vamos a estar utilizando y hacer un deployment, o sea, poner metros a gran escala. En este momento tenemos 1.308.000 personas con servicio para un 87%. ¿87%? 87% tienen luz en toda la isla. En toda la isla. En toda la isla. Sin servicio tenemos 109.000. Perdóname, en San Juan tenemos 109.000. En San Juan. En San Juan. En San Juan. ¿Y en total? ¿San Juan es San Juan o zona metro de San Juan? Buena pregunta. Es el área metro para nosotros que incluye Guaynabo, San Juan, no, Guaynabo, San Juan, Trujillo Alto y un pedazo de Carolina hasta por Isla Verde más o menos. Ahí está la ciudad de Guaynabo. No incluye Guaynabo, Guaynabo es una región por sí sola. ¿Y cuántos en total quedan en toda la isla? ¿Sin luz o con luz? Sin luz quedan 194.270. O sea que casi la mitad de los que quedan en la isla están en el área metropolitana. ¿Por qué? He escuchado su planteamiento de las 14 líneas de alto voltaje que... Sí, de voltaje alto para propósitos de la ciudad. Son las que nosotros llevamos de subtransmisión. Nosotros tenemos 230.000 voltios, 115.000 voltios, 38.000 voltios. Pues esas de 38.000 teníamos 14 líneas averiadas, en el área metropolitana. ¿Y al día de hoy cuánto están averiadas y cuántas no? Ya hemos arreglado aproximadamente 6 de esas líneas y desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde ya habíamos entrado en el área metropolitana 30.000 clientes adicionales con servicios. Hay una preocupación generalizada y lo dije allá con los compañeros. Lo he escuchado por los medios, he escuchado a Jaramillo, he escuchado incluso su intervención el día de ayer y hay una impresión de que, distinto a otras ocasiones, que se comenzaba por la zona metropolitana, digo sin privilegiar, pero entendiendo que es un centro de producción importante y de mucha densidad poblacional, que se dejó para último y que ayer usted decía, casi la mitad de la zona metropolitana estaba sin luz. O sea, ¿por qué los despachos de reparaciones no se le dio prioridad a los centros urbanos y de producción? Bueno, nosotros se fijan y comparan, para un evento de esta magnitud, alguna gente ya está empezando a tratar de quitarle relevancia al evento, o sea, los vientos que nosotros sufrimos en Puerto Rico, yo tengo estaciones de meteorología instaladas a través de toda la isla, pero si no pueden ir al Weather Service y ellos también lo pueden confirmar. Esos vientos son los mayores que la isla ha visto por los últimos 20 años. Y aquí siempre la gente dice, no, cualquier brisita, tú unves el servicio de la autoridad, etc. Bueno, estos fueron los vientos más fuertes que la isla ha enfrentado hace más de 20 años. Pero no fueron los vientos de 185 mil. Claro, y aquí nadie ha dicho que nos dio un huracán de categoría 5. Nadie. Estamos hablando de casi de tormenta tropical. Estamos hablando que vimos vientos de tormenta tropical. Correcto. Pero George fue el huracán categoría 3 que cruzó la isla. Claro, pero son más de 20 años atrás. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros esta vez trabajamos con las prioridades. Las prioridades y las seguimos y fue difícil seguirlas. ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades son 230 mil voltios primero, que son las arterias principales del sistema. ¿Están en la cordillera? ¿En qué parte? Esas pasan por... ¿Cruzan la isla? Cruzan la isla. Tenemos un lazo en el oeste, tenemos un lazo en el este, y el resto cruzan la isla de norte a sur. Esas son las líneas que traen la mayor parte de generación al área norte. Si yo no trabajo de esa primero, no hay generación en el área norte. Luego las de 115, por la misma razón, traen gran parte de la generación, que por razones históricas, está mayormente en el sur, pues las traen también. Una vez yo trabajé con esas dos, entonces es que estaba en posición de poder trabajar con lo que se llama la distribución eléctrica. Eso nos resultó de una manera genial, porque nosotros teníamos 1.300.000 personas sin servicio el viernes. Y ahora nos quedan 194.270 personas sin servicio. Eso es monumental. ¿Cuán grave está San Juan? O sea, ¿cuán grave está y por qué no recupera tan rápido como recuperó la isla? San Juan tiene varias peculiaridades. En San Juan tenemos muchas líneas de distribución de urbanizaciones antiguas que van detrás de los patios. Yo no sé si tú recuerdas, muchas de estas urbanizaciones, eso era una servidumbre compartida, pero era servidumbre de la autoridad también. Y era, de hecho, un espacio donde uno transitaba detrás de la urbanización. Yo vivo en una. Pues, eventualmente, los residentes invadieron, movieron belgas o construyeron las belgas de una manera distinta. Ahora las líneas mías están en los patios de ellos. Hay piscinas que invaden mi servidumbre, hay 20 cosas. Entonces, para colmo, sembraron matas y árboles frutales, etcétera. Esa es la complejidad. Esa complejidad existe y es bien singular. Eso existe en todo Puerto Rico, pero es bien marcada en las áreas metropolitanas. Pero es bien marcada desde George, Hugo. Sin embargo, en la zona metro ha sido un poco más lento que en otros momentos la restauración. Claro, porque depende de dónde se afectó el sistema. Tuvimos un efecto aquí en el sistema. Hay una disputa referente a la UTIER. Incluso hay una persona que se identificó en las redes sociales como presidente del capítulo de Río Piedras de la UTIER, donde están notificando que donde haya empleados de empresa privada trabajando para restablecer el servicio, la UTIER no va a laborar donde estén esas personas. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué consiento hoy? Bueno, yo no tengo el privilegio del mensaje, pero ciertamente está todo el mundo trabajando. Ya hoy comenzaron algunos contratistas privados a realizar funciones. Mañana empiezan otros. Pero en conjunto con empleados de la autoridad. En conjunto con empleados de la autoridad. Sí, ciertamente. O sea, yo no tengo ningún reporte de que haya habido un evento de ese tipo. ¿No hay brazos caídos como están alegando por los medios noticiosos o algunos comentaristas? No tenemos informe. Yo he estado visitando todas las áreas y no he visto esa situación. Lo que sí escuché es que la UTIER plantea que este sector que ha sido contratado reciente vienen sin adiestramiento y sin certificación y que ellos lo que no van a hacer es trabajar juntos para evitar que riesgo a su personal, pero que ellos seguirán elaborando las asignaciones que les han estado dando los supervisores. Eso ustedes lo entienden como razonable. Bueno, sí, pero es que yo el trabajo que le estoy asignando a las empresas privadas son trabajos para los cuales ellas están cualificadas y certificadas. Por ejemplo, remoción de escombros después que nosotros hagamos la poda. Pues en vez de yo dejar a mi personal detenido en este sector después que hicieron la poda para recoger, ¿para qué? ¿Los muevo a otro sector? ¿Usted no necesita, esas brigadas no necesitan de los empleados de la UTIER para hacer ningún trabajo? Bueno, necesitan estar cerca con ellos para poder limpiar. En el caso de remoción de escombros, pues una vez la autoridad remueva el follaje, ¿verdad? El material vegetativo lo recogen estas otras personas y disponen de igualmente contratistas eléctricos que saben instalar postes y líneas porque lo hacen. Todas las urbanizaciones que se han construido aquí, la mayoría de ellas, los postes y el tendido eléctrico lo han hecho contratistas eléctricos privados que están cualificados, pues ahí nosotros vamos con un supervisor, se le explica la tarea, se le explica la seguridad, se instalan las tierras, ¿verdad? Y entonces nos retiramos a trabajar en otras áreas mientras el contratista privado para un poste, remueve un poste. La reseña de Telemundo que tú viste. Sí, Jaramillo decía, entre otras cosas también, ha estado haciendo una denuncia pública que quisiera consultarle para ver cómo usted la ve y reacciona. Él plantea que puede haber una estrategia de la administración de que los trabajos se detengan o estén mucho más lentos, sobre todo en el área metropolitana, para justificar la privatización o para justificar la contratación de servicios privados. Pero en primer lugar, ¿en qué lugar quedaría yo si yo estuviera haciendo esa clase de estrategia? O sea, yo soy un profesional y muy celoso de mi reputación. Eso no tiene ninguna cabida. Eso en nada tampoco promueve ningún tipo de privatización o no privatización. Parte del plan que nosotros tenemos, ¿verdad? Ciertamente hemos hablado que la generación se va a privatizar porque la autoridad no cuenta con los recursos para hacer generación nueva. Nos estamos moviendo hacia una generación mucho más distribuida. Queremos que los hospitales tengan su propio sistema de generación. Eso es una cosa que se usa mucho en Estados Unidos. Genera 24-7. Nosotros podemos ayudar en la operación de esas plantas. Y todos estos problemas y sin sabores que los fenómenos atmosféricos nos crean serían eliminados. Queremos que la industria genere también. Pueden hacerlo a 85% de eficiencia. Yo jamás voy a poder generar a esa eficiencia porque el calor que yo no uso, ¿verdad? En la generación, como el calor que bota el mofle tuyo, en un hospital se puede utilizar para crear vapor, correr chillers, hacer el aire acondicionado de gratis. Y la distribución, porque la distribución es realmente la papa caliente y es lo que ha tenido problemas. Esa nadie la quiere para privatizar, ni nadie quiere hacer negocio con esa porque el gobierno y el país, para nosotros es más costoso, lo más costoso, lo que más difícil se hace y ningún sector privado lo interesa. Eso es realmente lo que se cayó ahora, el sistema de distribución. O sea, ¿cuál es la mejoría de privatizar la generación si eso no se ha caído? Lo que se ha caído es la distribución. Porque de lo contrario, nos tenemos que quedar con la generación que está, que tiene más de 40 años. La autoridad no tiene el dinero. Florida está, ahora mismo es privatizado, 6 millones están sin luz y el problema de privatización no resolvió. No, por eso el que trae el planteamiento es Jaramillo. Yo no estoy hablando de privatización relacionado a las averías. No es una fórmula mágica para resolver los problemas del país. En lo absoluto, pero creo que estén claros que la distribución es donde está el dinero. Mucha gente está hablando, la distribución es la que tienen los clientes. Los clientes son los que generan el dinero, la generación es un suministro mío. Yo la compro y la revendo, ¿no? Pero el negocio está en distribución. Pero la privatización es una fórmula mágica. Suponemos que la factura va a venir más bajita, ¿verdad? ¿Cuándo? La de la luz. A raíz de esto. Bueno, nosotros estamos trabajando. Lo que consume, tú pagas por lo que consume. Ah, no, pues claro. Claro, claro que los ingresos en los próximos dos meses van a ser mucho menores. ¿En el que le explica tenía seguros? Las pérdidas que tenga la gente de equipos, neveras, cosas que se hayan dañado en el proceso, que yo sé que ya hay gente llamando para eso. ¿Hay alguna reclamación con ustedes directa? Nosotros tenemos un procedimiento de reclamación. El cliente pasa por las oficinas comerciales, reporta el caso, la hora aproximada donde tuvo el problema. Y nosotros entonces tenemos medición, verificamos la medición, verificamos cómo era la calidad del servicio en esa área, en ese momento. Y de haber habido un problema, ¿verdad? De frecuencia o de voltaje, que esté fuera de los parámetros, pues entonces tienen derecho a una revolución. Dos cosas también en breve. Varios canales tienen sus principales señales en el yunque. Me imagino que ya le han hecho saber. Emergencias también. En el caso de este canal, por dar un ejemplo, está allí con el olor de lo que queda del diésel, porque no hay forma de accesar. ¿Están haciendo ustedes algo sobre eso? Bueno, estamos conscientes que no hay acceso. El sistema, el tendido eléctrico nuestro fue bastante afectado en esa área. Ya hay brigadas trabajándolo. Pero hemos hecho un reclamo también ante FEMA, debido a que allí hay antenas de telecomunicaciones y antenas del FAA para control de aviación, que a ver si podemos conseguir unos fondos para entonces hacer la línea que llega a esas antenas soterradas. Pero eso tarda. Y por último... Eso tarda. No, vamos a restablecer el sistema como está. Y entonces, eso es mitigación, son proyectos de mitigación y fortalecimiento. ¿Cuándo le llega a la gente la luz en San Juan? ¿Un aproximado? A alguna gente le va a llevar esta noche, a otra gente le llegará mañana, a otra gente le va a llevar a la presencia. ¿Cuándo? ¿El viernes todo el mundo debe tener luz? Yo ya me comprometí a no decir fecha y no va a romper ese compromiso, que lo he mantenido bastante firme. Pero si en siete días el 85% lo ha restablecido, pues quiere decir que ese 15% nos debe tomar 48, 72 horas. El último 10% corre, como suena hebrea, te lo digo, porque son los traspatios. Dependo de si las personas están en la casa para entrar. O sea, es un proceso lento. Es el último 10% a nivel isla. A nivel San Juan todavía tengo áreas que vamos a estar energizando rápidamente. Ahí me llegó un texto que entró una parte del condado que estaba sin servicio. O sea, que ahí son condominios, ahí entraron un montón de clientes. Estamos convirtiendo por equipos, por materiales y equipos de herraje y eso con Florida, con Houston, con nosotros. No. No, nosotros tenemos... ¿Tenemos los suministros realmente? Los materiales, los herrajes, todo eso. Como mencionamos, antes de la llegada del huracán, nosotros mantenemos siempre un inventario de 45 días. Llevan cinco días, pues tengo un inventario de 40 días. Hay órdenes corriendo de común y corriente porque ya estoy casi al 90% de restablecido. O sea, que ya las requisiciones de materiales, si tenía para 45 días y en cinco días utilicé esa cantidad, pues tengo. Pero, sin embargo, se están comprando más materiales de la forma ya estándar, no por emergencia. Bueno, director, seguimos hablando. Obviamente, no vamos a comunicar con usted para ponernos más al día de lo que está ocurriendo con relación a la llegada de la luz. La tan esperada llegada de la luz. Gracias. Bueno, voy a una pausa y venimos con más. Venimos con unos paneles interesantes.